Él encarna los sueños y los anhelos de muchos colombianos que ansían a su creación. Es lo que muchos no pudieron ser. Es el auténtico representante del espíritu costeño. Alegre, romántico, jocoso, artista. Este monstruo, este cacique, este cantante, es nuestro programa de hoy, que cuenta la historia del cóndor que voló de la junta a la cumbre. Bueno, les voy a cantar un verso de la canción esta que estoy haciendo a todas las mujeres. De veras, porque eso no se debe de negar. Ay, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitico. Ay, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitico. Te cambio por un besito toda mi vida y mi corazón. Y estoy dispuesto a darte el amor que me ha nacido solo por ti. Vengo de un largo camino lleno de penas y sufrimiento. Pero me ha dado el presentimiento que yo contigo seré feliz. Ay, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitico. Y al lado del monstruo del vallenato, el fuete del acordeón, Juancho Royce. El orgullo de San Juan del Cesar. El digitador genuino que no tiene rival, porque ha forjado su estilo a fuerza de melodías. De su calidad hablan sus trofeos, por ventas millonarias. Y su fama lo intentan los fanáticos. Sencillo por naturaleza, Juancho Royce no alardea de su arte. Toca su acordeón. No fomenta escándalos, pero llena casetas y convoca multitudes alrededor de su espectáculo. Es Juancho Royce. No podía ser otro el acordeón que acompañara a los medes días. Porque para grabar una canción vallenata de calidad, se necesita un fuete y un monstruo. Le mandé una cartita a María Esther, inspirado en su cara bonita. Le mandé una cartita a María Esther, inspirado en su cara bonita. Le mandé a decir en un reloj que yo no he podido ser feliz, porque desde que la conocí, la llevo dentro del corazón. Le mandé a decir en un reloj que yo no he podido ser feliz, porque desde que la conocí, la llevo dentro del corazón. A los 33 años, Diomedes Díaz ostenta una vasta y rica trayectoria musical. Que solo tiene comparación con los más ilustres exponentes del vallenato. En los años 60, formó parte del semillero de artistas que se cocía a fuego lento en Villanueva. Allí estudió su primaria. A los 15 años, el autor del cóndor herido era apenas el pollo de la junta, que quería cantar como los mejores gallos del vallenato. Reinaban entonces Jorge Oñate, Poncho Zuleta y Alfredo Gutiérrez. Pero Diomedes Díaz aprovechaba la mínima oportunidad para colarse a cantar en cualquier parranda. Tuvo los mejores maestros, estudió en la mejor escuela, pero pronto el alumno superó a todos y se apropió del mejor público. No te gustas de mí, pero yo soy feliz, no más con tu desprecio. Grabó con los acorrioneros del momento. Náfer Durán, Emilio Viedo, Nicolás Colacho Mendoza, Juancho Royce y el Cocha Molina. Esta faena artística le ha dejado a Diomedes Díaz una canción titulada Mi Vida Musical. Que permanece inédita, porque según él está inconclusa. Le falta contar lo mejor de su vida. Es decir, lo que ocurrirá de hoy en adelante. Y canta Diomedes Díaz su pedazo de historia. Estando en primavera, ese soy yo. Siendo todavía un muchacho y en carrizal. Siendo todavía un muchacho y en carrizal. A donde nací me crié con los viejos míos. Junto con Martín Maestre, que era mi tío. Que Dios lo tenga en la gloria, porque él murió. Y de recuerdo Martín a mí me dejó la enseñanza para mi vida musical. Y de recuerdo Martín a mí me dejó la enseñanza para mi vida musical. Después me vine pa'l valle y pa' un festival. Después me vine pa'l valle y pa' un festival. Y canté en una parranda y se oyó decir. Ese muchacho que canta puede servir. Por el estilo que tiene para cantar. Y enseguida me llevaron pa' Medellín. Y grabé mi primer romplay con una apertura. Y enseguida me llevaron pa' Medellín. Y grabé mi primer romplay con una apertura. El segundo paso lo di con Alberto López. El segundo paso lo di con Alberto López. Pero ya la gente sabía quién era Dios Mede. Y grabamos un par de romplay en aquel entonces. Bonito como lo recordarán ustedes. Y fue donde comenzaron mis seguidores. Ayudarme y a quererme como me quieren. Y de veras, muchas gracias. Gracias. Y fue donde comenzaron mis seguidores. Ayudarme y a quererme como me quieren. El tercer paso que a mí me dejó recuerdo. El tercer paso que a mí me dejó recuerdo. Cuando grabé la locura con Juancho Roy. Yo no sé por qué sería la separación. Porque eso hace tanto tiempo que no me acuerdo. Ay, grabamos un solo lópez. Pero fue tan bueno. Y todavía me dicen que es el mejor. No lo duden. El cuarto paso lo di con el rey de reyes. El cuarto paso lo di con el rey de reyes. O sea, con la hecho Mendoza, ese gran maestro. Él merece de mi parte mucho respeto. Porque con él muchas cosas aprendió Dios Medes. Por ejemplo, a quedarme solo y a defenderme. Como me pasó con él en aquellos tiempos. Y aquí termina la historia con mi relato. El quinto me tocó hacerlo con un muchacho. Se conocí parrandeando y empatillado. Hoy el coche quedó siendo un profesional. Y Dios me devolvió de nuevo a grabar con Juancho. Hoy el coche quedó siendo un profesional. Y Dios me devolvió de nuevo a grabar con Juancho.